A la voz, ya precisamente los diércoles pudimos pasar en la historia. En cada vez hay trabajo en este y en la otra vez con el ciclo que podemos avanzar en este. En cada vez hay trabajo en este y en la otra vez con el ciclo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número 4, ¿lo vamos a realizar de manera individual o podríamos hacerlo conforme a los grupos que ya tenemos? Gracias. 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 Gracias.